Música Y si pierdo mis recuerdos En medio de esta jugada natural Mi memoria se disuelve Se evaporan mis deseos Y en forma de gas Vuelvo a transmutar Mi especia colponía envuelve Y si pierdo mis recuerdos En medio de esta jugada temporal Mi memoria se disuelve Música Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Después de un largo día Con el tráfico El trabajo atrasado El jefe gritando La escuela, la tarea, la novia, la suegra Tu crush, los amigos Los que te odian, los que te aman Los que te espían Después de todo eso Es tiempo de relajarse Ponerse cómodo Leer un buen libro Preparar café Fumar un cigarro O por qué no Tomar una cerveza en algún bar Mientras escuchas La tertulia Donde la noche despierta Comenzamos Música 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 Y estamos una vez más aquí En la tertulia Junto a todos ustedes Qué bueno que están sintonizándonos Chicos y chicas Ahora Hoy arrancamos Con algo completamente divertido Con noticias Desde las más raras Hasta las más Interesantes Absurdas Y tal vez Un poco pues Pues complicadas De entender sobre todo En estos aspectos De ya saben Estamos en diciembre Estamos en pandemia Estamos con pues dicen que es un gobierno Que no que no vale la pena Con gobiernos que si valen la pena Ya saben Como dicen Chairos contra fifis Este Estudiados en el Conalip Contra estudiados en universidades privadas Todo eso Todo eso Estamos empezando Y ¿Cómo vamos a empezar el programa de hoy chicos y chicas? Pues Nada más y nada menos Empezamos Con Payasos Peleando Contra Payasos Payasos haciendo payasadas Y siempre peleando Haciendo payasas ¿No? ¿A qué me refiero? Pues básicamente A la noticia Que ha estado Rondando en estos días En estos momentos Sobre todo en esta semana ¿No? Sobre todo porque Recordarán que hay un programa Este En el extranjero Sobre todo en Grincolandia En los estables hundidos de América En los United States El cual Pues se llama Latinos Bueno ¿A qué me refiero con este programa? Pues Va nada más y nada menos Que vamos a hablar del periodista Y comediante Víctor Trujillo Se hizo Imagínense Se hizo Completamente Tendencia Con varios términos En redes sociales Luego de que respondiera Sobre Si lanzó un insulto Al presidente A nuestro abuelito Cottonhead A nos Lotlatuani Mayor Y nada más Andrés Manuel López Obrador En el cual En su programa Imagínense En su programa Latinos A través de De decirle Casi casi Este Ayudante de cocina Al presidente ¿No? De que si servía O no servía Pues aquí Aquí Básicamente Se hizo tanta tendencia Que imagínense Que a través De las cuentas De Twitter El legislador Independiente Emilio Álvarez Casa Salió a defender Al mismísimo Periodista Payaso De los grandes De los grandes Víctor Trujillo Imagínense Que tiene En su personaje Debroso Todos Recordaremos Este personaje Este gran 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 personaje Que se le encanta Burlarse El payaso Tenebroso Imagínense Que llamó Que llamó Pinche Así tal cual Textual En su programa Pinche Al presidente Amlo Y con eso Pues que explotan Las redes Que explota La cherisa Que explotan Todos Que a favor Que en contra Que pues mi amigo Loret Que mi amigo Que mi amigo Este Emilio Y aquí Todos Empezando A sedar Hasta con la cubeta Directamente En las redes ¿Se pueden imaginar Eso? Ahora imagínense Que el legislador Recordó Por medio De su Twitter Sobre todo Que Broso Hacía comedia De manera crítica Hacia otros Mandatarios Lo cual Pues Algunos lo festejaban Hasta el momento En que empezaron Con las críticas ¿No? Esta circunstancia Pues ya podemos decir Que fue bastante Hasta la cuestión De que pues Ya estaban Completamente Idos de la olla ¿No? Hasta 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 la 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 jefa de gobierno Shema Hasta se enojó Hasta le dijo Esas no son cosas Que se hacen Casi casi le dijo Niño malo No hagas eso O sea Esto Ya es Bastante También le mandamos Ahorita un saludo A Alejandro Perestelles Que están diciendo Que esto es stand up Si para ese stand up Está habido Sobre todo este año Estamos en stand up Y por supuesto También a Paco Arturo Quezano Le mandamos un saludo Y a León López Buenas noches amigo Y ahora Imagínense Vamos a irnos Ahora pasando De lo absurdo Y chistoso Algo completamente Increíblemente Sorprendente Que nadie se esperó Imagínense Que aquí Hemos estado También escuchando Que 7 de cada 10 Capitalinos Aprueban El gobierno De Claudia Sheinbaum ¿A qué me refiero Chicos y chicas? Estamos básicamente Hablando de la jefa De gobierno Claudia Sheinbaum Y imagínense Y imagínense Que cuenta Con un nivel De aprobación Del 70% Al cerrar este Segundo año Con el gobierno De Andrés Manuel López Ahora Imagínense Ya están diciendo Que va a ser La próxima candidata Presidencial Y están diciendo Que pues como que Si ella sí trabaja Y los demás Como que corren Estas circunstancias Están medio Interesantes Medio opacas Y imagínense Que según hasta El sondeo Que el 50% De los entrevistados Se evalúan Muy bien O muy bien La manera En que el gobierno Capitalino Ha enfrentado La emergencia De la pandemia Hasta donde sabemos Podemos mencionar Algo De la jefa De gobierno Pero de lo demás Pues es cuestionable Sin embargo Pues ahí tenemos Las dudas Ahora imagínense Que el 27% Lo califica Como mal o muy mal Y ese es el aspecto Que más valoran Las entrevistas Las entrevistas Y los entrevistados Del gobierno De Claude Shemba Sin embargo Pues podemos decir Que hemos estado También haciendo Nuestro análisis Nuestra poquita Tareita Y Shemba Hasta cierto punto Como que sí Le mete la mano Al fuego Sobre todo esto Del COVID Esa cuestión De que no manda rojo Si no estamos En un naranja magenta Estamos llegando A naranja Con una alerta De COVID No rojo ¿Por qué? Porque si se va rojo Pues el señor Este cabecita Abuelo El abuelito Se enoja Y pues ya no nos da La mesada O el aguinaldito De fin de año Y pues eso no queremos No, no queremos Que nos den nuestros regalos El abuelito Así que Hay que mantenerlo feliz Contentito Y vamos A irnos directamente Esa alerta Ahora Sin mencionar Que lamentablemente En estos momentos Pues estamos Teniendo unos repuntes Medios cabrosos Sobre todo hasta del 82% Hasta el día de ayer Imagínense Eso es bastante Contundente A esta circunstancia Pero De eso vamos a hablar Ahorita un poco más adelante Ahorita un poco más Después de este corte Recuerden Estamos aquí Transmitiendo Directamente Desde Proyecto Radio MX Punto com La tertulia Volvemos con más Ideas Fantas Dos 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a divertirnos y sorprendernos con estas noticias Ahora imagínense, vamos a hablar de algo más agradable, increíble ¿A qué me refiero? Pues la OMS dice que Santa Claus es 100% inmune al COVID-19 Y podría dejar regalos esta Navidad Ahora sí, ningún niño se va a quedar sin regalos Ningún niño va a sufrir con el carbonazo Ningún niño le van a regalar casaltines Sino juguetes, ¿por qué? Porque Santa Claus por fin es completamente inmune Le hicieron sus estudios Le empezaron a analizar también a los duendes y a la señora Claus Empezaron pues aquí a ver las circunstancias inclusive con los renos Esos polvos mágicos, inclusive con la nariz roja de Rodolfo Sin embargo, pues todo salió en orden Todo salió completamente bien ¿Y a qué me refiero? Pues imagínense Que la Organización Mundial de la Salud, como habíamos dicho Informó que a pesar de que ahora sí Santa Claus es de edad avanzada Tiene sus problemas de sobrepeso Y todas estas circunstancias Pues esta Navidad sí podrá salir a repartir regalos Ya que es inmune completamente al virus Y esto es sorprendente Esto es la cuestión de la magia de Navidad Chicos y chicas Esta cuestión es de lo que estábamos completamente hablando al respecto Y por supuesto, así que imagínense que podemos inclusive recordar Esta cuestión de que Santa Claus empieza a dejar esos regalos Imagínense si no hubiera sido completamente inmune Ya nos hubiera dejado esta Navidad completamente al vacío Presurizado gel, completamente desinfectante Aquí ya ni siquiera íbamos a recibir carbón Nos iban a dejar una botella de alcohol para el siguiente año Y eso ya estamos hasta agradecidos a los grandes Los chicos nos hubieran visto feo Nos hubieran golpeado Pero pues sin embargo Podemos agradecer eso Santa Claus está completamente inmune Completamente celebrando Y claro, va a ser esa gran y ardua labor De repartir regalos en todo el mundo A tiempo récord en menos de una noche Y sobre todo sobre más de 300 países ¿Cómo podemos no negar esas circunstancias? Bueno, lo único que podemos también decir después de todo esto Es que, sobre todo porque la cuestión de la OMS Está pidiéndole a todos los niños mantener la sana distancia Sobre todo con Santa Claus No es por el aspecto, tener precauciones Pero es muy importante, ¿no? Quédate en casa Por cualquier situación, ustedes deben guardar la sana distancia Ahora sí, si van a esperar a que llegue Santa Claus Pues déjenle la clásica leche y las galletas También déjenle un poco de gel antibacterial Unos cubrebocas para los duendes Que andan por ahí que no son inmunes Pues también, ¿no? Ya hay que hacernos esa idea, ¿no? De protegernos solos a los demás niños A pesar de que Santa Claus es inmune Pues acuérdense que va a visitar demasiadas casas esta Navidad Y ahora sí tenemos que apoyarlo de alguna forma Para que haga esta ardua labor Ahora, hablando de todo esto De esto del COVID De esto de que ya hemos estado completamente Ya prácticamente un año Y estamos a punto de llegar al nivel 2 De 2021 de COVID-19 Ya va a ser el COVID-21 Vamos, vamos ahora sí A responder unas preguntas importantes Sobre todo la pregunta más importante aquí en México ¿Se pueden celebrar posadas en estos tiempos de pandemia? Bueno, primeramente recordemos que en México Del 16 de diciembre hasta más o menos el 24 de este mismo mes Las posadas en México pues ya saben que son la completa tradición Sobre todo debido a esta cuestión de la pandemia El gobierno ha solicitado a la población Evitar que se hagan las fiestas Evitar que se hagan posadas, reuniones navideñas Y esto para mitigar la transmisión del virus Y los casos positivos Que al parecer inclusive Ahorita han sacado un artículo Que inclusive se puede decir que ya El 70% de las personas que se han contagiado en México Resulta que son asintomáticas Imagínense, ni siquiera se han hecho alguna prueba Para determinar eso Y se ha hecho la transmisión de esta cuestión De la pandemia bastante grande Sobre todo, ¿cómo podemos olvidar Que toda esta gente pues O no le importa O no lo cree O de plano pues dicen Que es un complot del gobierno Y eso ya lo hablamos en el programa pasado Sobre todo esta cuestión de comploteos Y estas cuestiones que ya no sabemos Si son para arriba o para abajo Si ya no sabemos si Si jugar a la roña con el vecino Si ahora sí irnos en patúer Porque definitivamente El camión llega completamente atascado Pero bueno En fin Estas circunstancias Ha dado a polémica Y sobre todo Imagínense que llegó al grado De que la administración Y comité de vigilancia En las unidades habitacionales Condominios Inclusive En algunos Este Centros Donde viven Personas como residenciales Han Ahora sí Establecido sobre todo El acceso a las autoridades Para corresponder Y Conmiñar A dejar de realizar Estas actividades Que incumplan Las medidas sanitarias Siempre Que así Lo soliciten Los mismos vecinos Ahora imagínense Ya nada más Con tal de que les den Casi casi el pitazo A la policía Van a ir a acabar Con esos fiestones Así como Como el sábado En la madrugada Pa domingo Que agarraron En su fiesta clandestina A un A como 100 personas Nada más dándole Sus faltas administrativas Y todos pues aquí Hasta Hasta galantiosos Con trajes Con minifalas Y todo Y así saliendo De la fiesta Con las botellas No Aquí la fiesta clandestina A todo lo que daba Claro Hay que Como Como este Tomar Hay que decir Este En serio Las cosas Hay que tomarnos Tomarnos En serio La circunstancia De la pandemia Esto no es un juego Y a pesar de que Se supone Que ya están Distribuyendo En algunos países Vacunas No nos podemos ir Con la finta Porque pues esto Nada más nos inmuniza Un ratito Pero sin embargo Si nos podemos contagiar La vacuna No es completamente Definitiva Inclusive se dice Que se tiene que Hasta poner doble dosis Para tener una efectividad Completa Hasta del 90 O sea Ni el 100 El 90% A lo mucho Y eso ya es Exagerando las circunstancias Ahora imagínense Que en México Ni siquiera Han recibido Las vacunas A pesar de que Se supone Que ya hasta Se compraron Eso ya es Definitivamente Complicado Ahora Regresando a esta cuestión De las fiestas Imagínense Que omitir Esta disposición Ahora si va a hacer Que sea una sanción Ante la Procuraduría Social De la Ciudad de México En los términos En la materia legal O sea básicamente Esas sanciones administrativas Esas sanciones Que pues no queremos Esas multas Porque nos van a doler Inclusive como Esas de De recoge la La popó de tu perrito Porque si no te van a Atorar hasta 700 pesos De multas Si te Si te cachan Y esas circunstancias Son las más importantes Ahora Imagínense que También Ante todo esto El señor Gato Gatel López Gatel Solicitó a la población No hacer posadas Y obviamente Eso ya lo hemos escuchado Hasta el cansancio Sobre todo Inclusive Con la cuestión Hasta Hasta de nuestro Pajidante Diciendo lo mismo Y sobre todo Esta cuestión Con el subsecretario De no acudir a fiestas De a posadas Ante por una Bien Pues como que Al mexicano No se le da mucho Que obedecer Como que lo toman Como sugerencia En lugar de como ley Y esto ya nos está Haciendo más complicadas Las cuestiones Sobre todo Porque pues Como decirle No una fiesta Estando en México Ya hasta Hasta los extranjeros Saben que nuestras fiestas Son legendarias De que hasta duran semanas En algunos lugares Como pueblillos Y no podemos dejar más Ahora Esto también es muy importante Y porque Tenemos que evitar Estas circunstancias ¿Por qué? Porque en pleno repunte De contagios O sea Estamos en repunte Del primer repunte Porque ni siquiera Hemos empezado el segundo ¿Por qué? Nadie ha seguido nada Ahora se imagina En el repunte Que disparó La ocupación hospitalaria Hasta el 82% Y eso Hasta el día de ayer Ya vamos en 82% En la capital De ocupación hospitalaria Eso ya es bastante complicado Imagínense Que los pedidos Para comprar artículos Como piñatas Como el ponche Como la cena Y como todo Pues se ha disparado Irónicamente No ha dejado De De ahora sí Desafiar los pronósticos Sombríos De la crisis económica ¿No? Ahora sí que De alguna forma Está saliendo el dinero Para las personas Y de alguna forma Pues es por esta cuestión De que siguen Este festejando Las posadas Imagínense que Inclusive se están Haciendo propuestas Sobre todo proponiendo Que hay personas Que inclusive Celebran las fiestas Estas de las posadas En familia Ahora sí Nada más en familia Para evitar ahora sí Tener invitados indecciosos Ya saben Al primo Tercero Del cuarto hermano Que nos puede contagiar Porque pues que Cree que esto es una conspiración Pues así Tal cual Están diciendo Que pues están celebrando Este Entre familia Inclusive El mismo presidente El día de ayer Hizo un llamado A solo salir a la calle A lo indispensable También La jefa de gobierno Ha dicho lo mismo Pero nadie hace caso Hemos visto inclusive El centro abarrotado Y hasta con colas Kilométricas En estas circunstancias Ahora imagínense No fiestas No reuniones Y no posadas ¿Por qué? Porque se insiste Que esta circunstancia El cumplimiento O no de las recomendaciones Se verá a partir De Precisamente El día de ayer Cuando Comiencen los nueve días De posadas Los famosos nueve días Que mezclan Costumbres religiosas Indígenas Estas tradiciones Que evocan El nacimiento De Jesús Que transcurcen En casas Y en calles Que pueden terminar Convirtiéndose En verbenas Llegando A reunir Hasta miles De personas Y eso Lo sabemos Bastante Y perfectamente Bien en México Inclusive Aquí Alejandro Prestigues Me está dando La razón Diciéndome Exacto Y como él dice De aquí hasta Año nuevo Habrá Habrá fiestas Por lo menos Claro Inclusive El Guadalupe Reyes Podemos mencionar Estas circunstancias Y a pesar de todo eso Aunque las posadas No están extremadamente Prohibidas Las autoridades Capitalinas Consideran la prohibición De multa A quienes Realicen fiestas De más de 10 personas Y esto Pues ya es Como complicado Sobre todo con estas cuestiones De que pues es Es cuestión Hasta de tradición Estas artesanías Inclusive las piñatas De barro Esas cuestiones De los cánticos Ya es bastante Complicado De por sí Estar con esta cuestión De pandemia Sin embargo Pues están invitando A todos A tener la sana distancia Hacer todas estas cuestiones Y claro No sin más No sin embargo Vamos a poderles dar Aquí en el programa Unas bonitas Ahora sí De maneras Que pueden A usar Para celebrar Para llevarse a cabo De alguna forma Vamos a hacerlo Con la tecnología Estas posadas Aunque Ciber posadas Podemos llamarles Ciber navidad Podemos inclusive Poder mencionarlo Porque pues esto Esto ya ha llegado A otras A otras Cuestiones Bastante Bastante Grandes Imagínense Ahora Pueden hasta tomar Nota al respecto En estas circunstancias Y por qué Porque vamos a solamente Manejar tres aspectos Para estas Posadas virtuales Ciber posadas ¿A qué me refiero? ¿Cómo podemos hacer Una navidad virtual Donde la normalidad Unas posadas navideñas? Bueno muy fácil Utilizando plataformas De videoconferencia Ya saben No vamos a brindar Inclusive aquí en el Zoom Vamos a brindar Directamente aquí En el Meet Vamos a hacer Estas reuniones Que inclusive Se pueden manejar Más o menos divertidas Usando aplicaciones Inclusive como House Party Cast Estas Estas versiones Hasta de Zoom De 60 minutos Para jugar A ver quién se sale primero No invitar al tío indeseado Y cortarle la llamada Bloquearlo Ya saben No es lo básico Que se puede hacer Inclusive Inclusive por qué no Hasta hacer Juegos en línea Divertidos Torneos en línea Torneos entre familia Y inclusive Dejarnos en esta circunstancia Con los modos multijugador ¿No? Ya de una vez Para entretenernos Dejarnos Este Directamente En familia De alguna forma Aunque estemos en teléfono Pero para sentirnos De alguna forma Juntos Directamente Podemos inclusive Decir Pónganse a jugar Hasta Mario Kart Pero es entretenido Y por sobre todo Van a pasarla en familia ¿No? Aunque sea Aunque sea por foto Aunque sea con Con la vocecilla De la abuelita Ahí a lo lejos Pásensela bien Ahora también El tercer punto Que podemos inclusive Tomar con esta cuestión De las ciberposadas Es el intercambio De regalos Por paquetería O sea Ya no podemos ir A intercambio de regalos En físico Pues ¿Por qué no? De unos dos O tres días antes Pedirlo por DHL Y mandarlo directamente A la casa De quien te tocó En el intercambio ¿No? Esta cuestión Con el COVID-19 Pues ya Hemos hablado bastante Al respecto Los servicios de paquetería Inclusive Han un significado Para esto ¿No? Podemos mandarles El regalito Mantener una sana distancia Inclusive Para evitar Utilizar guantes Cubrebocas y demás Para salir hasta de la casa ¿No? Ya nada más le pides Directamente Si nos ponemos aquí Bien elegantiosos Del Sears De Coppel Aquí Con la tarjeta De Electra De puntos Pues ya Darles un regalito Al sobrinito A la abuelita ¿Por qué no? Hasta la novia Vamos a hacerlo Y con eso Pues con eso Podemos decir Que vamos a celebrar Una santa Sana Navidad Santa sanas posadas Inclusive Vamos a cantar Este Los villancicos Y romper la ciberpiñata ¿Por qué no? Vamos a inclusive Hacer Estas aplicaciones Y a disfrutar ¿No? Ahora Para estos Para esto Para esto Podemos inclusive Decir Si suena Medio Medio Complicado Medio osado Medio tonto Pero en serio Creo que ya son Las últimas Circunstancias Que podemos Llegar A estos Ya niveles Ya que Como hemos dicho Prácticamente Un año De esta Cuestión De pandemia Esta cuestión Directamente Complicada De ya no De ya no Saber Si 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 Te contagias De la roña De tu Las traes De yo Yo voy por ahí Sin embargo Pues Estas son las soluciones Que podemos Empezar y entender Ahora Si no les gusta Tanto Hacer esto Pues Hay que ponernos Creativos chicos Hay que ponernos Inclusive En familia Y por qué no Hasta De alguna forma Poder Entender Estas circunstancias Con la familia Inclusive Aquí hasta Alejandro Pérez Me dice La aplicación De Duo Tiene razón Paco Este Gazano Dice Skype Whatsapp Me dice Si Sobre todo Esas aplicaciones Son muy 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 usadas Ahorita Por qué no Hasta hacernos Tiktokers Familiares Estas cuestiones De que ya se puso De moda A pesar de que Los chinos Nos están Disquespeando Pues vamos a ponernos En ondas Estas cuestiones Del virus Hay que olvidarlas Hay que ponernos De ciber fiesta Y por qué no Hasta ciber brindar Si el caso Alguno ya no puede tomar Pues vamos a hacerlo Ahora Antes Antes de Empezar Con estas Cuestiones Ya de los últimos Minutos De los últimos bloques Porque Por qué Ya vamos a la mitad Del programa Ya hemos estado Entreteniéndonos Divertiéndonos Con estas noticias Súper Súper Tontas Súper divertidas Y súper extrañas Bueno Ahora vamos a irnos Un poco más relajados En este aspecto ¿Y por qué? Porque pues Como sabemos Ya vamos a llegar A navidad Ya tenemos que estar Disfrutando vacaciones Y estas circunstancias Y estas circunstancias Por qué no Vamos a ponernos Hasta en ambiente ¿A qué me refiero? Pues Para estos últimos minutos De alguna forma Del programa Vamos a centrarnos En historias Sorprendentes Y misteriosas Y misteriosas De navidad A lo que me refiero Vamos a ponernos A los Charles Dickens Tertulianos Vamos a ponernos Directamente Estilo El clásico Cuentos de navidad Al modo De la tertulia Y aquí Les vamos a compartir Un par de historias Que nos encontramos Bastante Bastante curiosonas Sobre todo Que pasaron En navidad Y estas Podemos decir Podemos decir Que es una rara Y una completamente Interesante Al respecto De estas historias ¿A qué me refiero? Pues vamos a nombrar La de la tregua De navidad Y también El ovni De las navidades De los ochentas Ustedes De alguna forma Escucharon al respecto No se olviden Compartir sus comentarios Y por supuesto Contarnos esas historias De navidad extrañas Que inclusive Los cuentos Que no son cuentos Que hasta se hicieron En realidad Y viceversa Vamos a hablar al respecto Ahora Vamos a empezar Con esto de la tregua De navidad ¿A qué me refiero Con tregua de navidad? Bueno Esta historia Hasta donde Hasta donde se ha contado Imagínense Que pasó A la historia A nombrarse Como la tregua De navidad Y quizás Sea uno de los momentos Más hermosos Jamás vividos En un campo de batalla Donde todo Era terror Muerte Y por supuesto Un momento En el que los soldados De uno y otro lado Las balas O buses Por oraciones De amistad Inclusive relucieron En eso Entonces ¿A qué nos referimos? En estas épocas Imagínense Un 24 de diciembre De 1914 O sea Estamos hablando Bastante tiempo En pleno campo De batalla Y en donde Tuvo lugar Ahora sí Este enfrentamiento Entre ejércitos Implicados Entre el imperio Alemán Y las tropas Británicas De la primera guerra Mundial Sabrán que se conoce Como la gran guerra En plena y cruel Situación De trincheras Imagínense Que los soldados Alemanes En la víspera De tan señalado día No efectuaron Ningún disparo Para empezar Ya se habían cansado Y estaban completamente Sin ninguna posibilidad Ahí en las trincheras Y solo comenzaron A decorar las trincheras Y comenzaron A cantar villancicos Steel Knack Que es básicamente Noche de paz En alemán Y Cómo olvidar El otro bando En el que estamos hablando Entre alemanes Y británicos Ellos estaban Completamente Perplejos Los británicos Nada más En empezar a ver A los alemanes Se quedaron con cara De Ahora sí WTF WTF En la cual No se entendía No podían creer No podían comprender Y al asomarse Vieron que Inclusive los alemanes Disparaban Que no No les disparaban Que estaban colgando A valorios Más o menos Este Navideños Cantando Básicamente Aquí Lo comentaron Rápidamente Al oficial De la guardia Que el Que el Que el oficial Sobre todo El mando alto Estaba reportando Que cantaban Villajísicos Que hizo el Pues Ambos lados De aquel enfrente No No se escuchaban Los sordos Disparos No toscaban Fusiles Solo cantaban Ahora sí Cuestiones navideñas Y de repente Un soldado alemán Pues Paleó de la trinchela Se ubicó En pie Junto a ella Nadie le disparó Y hizo lo propio Un inglés Y comenzaron A salir soldados Uno Y otro De otro Bando Que pasó Pues Uno de ellos Ofreció tabaco Y pronto El whisky La amistad Brotó Entre los Enemigos Imagínense En un mero Campo de batalla En un 24 de diciembre Pues todos Se volvieron Completamente amigos Ya no eran enemigos Y imagínense No había fuego De artillería Solo comentarios Risas Con el fondo De los villancicos En uno Y otro Idioma Eso es sorprendente Imaginar que eso sucedió Hace como 106 años Si no más me equivoco Imagínense Un grupo de hombres Recuperaba los cuerpos De los caídos En combate Inclusive para darle sepultura Eso es como Se diría Una batalla de honor Una batalla Completamente Entretenida Y pues Esto De alguna forma Expresa mutuamente Las condolencias Hacia los caídos Imagínense Estar en batalla Inclusive ya ir Por tus propios muertos Pues eso Es bastante irónico Ahora Los británicos Y los alemanes Junto Juntos Le leyeron un fragmento Imagínense Hasta de la biblia Se pusieron Este Hasta Un A cantar Se pusieron Hasta con un señor pastor Empezaron con estas circunstancias Bastante Bastante Polémicas Sobre todo Que se deben de hacer En familia Se deben de hacer Sin embargo Esta cuestión de navidad Los dejó Completamente Satisfechos Sin embargo Pues lamentablemente Al iniciar Otra vez Esta cuestión De recuentos Pues sabemos Que empezaron Otra vez A combatir Sin embargo Imagínense Que en el prospecto Ahí antes De esa circunstancia El sumo Pontífice Del Vaticano En esa época Imagínense Que era Algún benedicto Imagínense Que pidió la tregua En aquellas fechas Para que los altos mandos No hicieran caso A sus soldados Pero parece Que si al final Y al cabo Eran los que Se jugaban la vida En aquel Teatro de combate Pues era complicado Sobre todo En la cuestión De que eran Trincheras Y sobre todo En los siguientes años Para evitar Estas alegrías Los británicos Ordenaron bombardear Artillería De ahora si De víspera De festividad A las tropas Para que entraran Rotadas por varios Sectores del frente Y ahora si Se familiarizaran Con el enemigo Con esta circunstancia Para que pudieran De alguna forma Este Empezar estas guerras Y sobre todo No se volviera a repetir Un evento Bastante bonito Pero también Bastante lamentable En esta cuestión De las trincheras Ahora No podemos Sin antes Mencionar Que esto es Un acto Ahora si humano Pero sin embargo Ha resultado Ser bastante Polémico El asunto Al respecto De que pues Hicieron hasta Un cese al fuego Para disfrutar Una fiesta Ya después De tantos meses De estar combatiendo Después de tantos meses Sin ver a sus familias Y por supuesto Por lo menos Tener Aunque sea Unas cuantas horas De paz A pesar de que Pues estaban Todo el mundo En su contra Literal Eran soldados Y sin embargo Pues decidieron Hacer un cese al fuego Y disfrutar Estas fiestas Ahora Esto de alguna forma Nos hace Y nos hace Llegar estos sentimientos De tener hermandad A pesar de De todo lo malo Y a pesar de todo esto Ese es el recuerdo Que podemos tener A estos a finales De este año Este 2020 Acerca de Lo que tenemos Y lo importante Que es estar en familia Lo importante Que es estar En una situación Mala Pero sin embargo Saber que siempre Tenemos a estas personas Que nos apoyan Día a día Y por supuesto Todas estas personas Que sin mencionar En algún momento Nos van a brindar Su ayuda Ahora Podemos Dejar esta reflexión Dejar esto Pero sin embargo Queremos escuchar Sus comentarios Queremos leerlos Queremos saber Que opinan De esta cuestión De inclusive Esta tregua De navidad Que hicieron Este Inclusive En la primera guerra mundial Inclusive Se rumora Que Inclusive En la segunda Hicieron lo mismo Y en muchas otras batallas Han hasta pasado Hasta Se dice Que hasta Una película Como el último Samurai Fue completamente Basada en algunos Hechos Inclusive de bondad Humana En la cual Que pues Pues hay que Hay que mostrarles Misericordia A los enemigos Hay que mostrarles Ese lado Humanitario De alguna forma A pesar de que Es una situación Crudamente difícil Política Y sobre todo Con tendencias A ser violentos Pero sin embargo Podemos aprender Bastante de esto Así que Chicos y chicas Recuerden Que estamos directamente Transmitiendo En la tertulia En la página Oficial La tertulia Guión Proyecto Radio MX Directamente en el streaming De la página Oficial De la estación Que es Proyecto Radio MX Y por supuesto Estamos en las redes sociales Ahora Ahora podemos Empezar Con otra De las historias Más entretenidas Y estas Estas si nos vamos a ir Un poco Un poco más Más lento ¿Por qué? Porque a lo que me refiero Es de que esta cuestión Va más allá Este de lo que hemos comentado En otros programas Esta cuestión De las conspiraciones Estas cuestiones Inclusive Inclusive De De este De los alienígenas Estas cuestiones Inclusive del gobierno Estas cuestiones Medio extrañas Ahora imagínense Que todo esto Sucedió Hace aproximadamente Unos Que les gustan Cuarenta años Porque básicamente Estamos hablando De los años Ochenta Y nos estamos Refiriendo Nada más Y nada menos A esta anécdota De horas y ovnis De las navidades De los ochentas En el cual Imagínense Imagínense Que corría A finales del año De mil novecientos ochenta Llegaban las fechas Navideñas Como naturalmente Pasa Y en estas fechas Se iban a producir Dos encuentros Con objetos voladores No identificados Que marcarían La página De la historia De la ufología Y como No podemos mencionar Esta cuestión De la ufología ¿Por qué? Porque es un hecho Bastante recorrente Inclusive aquí en México Hemos inclusive Hablado de otros programas Cerca de los avistamientos Ovnis Que se han dado En la ciudad De aquí de México De Guadalajara De otros lados De Sinaloa Inclusive del desierto De los leones Sin embargo Inclusive conocemos Un personaje muy representativo Que es Jaime Maussan Sin embargo Pues nos vamos Enfocar un poco más En la anécdota Que en toda esta cuestión Tan extravagante De los sales Sin embargo Antes de eso Chicos y chicas Vamos a un corte Y regresamos con más En la tertulia Recuerden Estamos directamente Aquí en el streaming Pueden compartir Sus comentarios Estamos directamente En la página De la De Proyecto Radio MX En el cual igual Vamos a leer Sus comentarios No se olviden Estamos aquí En la tertulia del aire Vamos a regresar Con más No se vayan ¿Estás cansado De fingir? ¿O llevar una vida doble? No Desiníbete Sal del closet Destápate Quítate El esmalte ¿Qué? Escúchanos Todos los viernes En punto de las 8 de la noche Entre Rubies Un espacio creado para ti Por Proyecto Radio MX La manera de enseñar Y aprender ha cambiado Y en Academia Manabuta Mení Por un aprendizaje integral Nos queda claro Que ofrecemos cursos De actualización Clases de idiomas Capacitación Y nivelación académica Para alumnos y docentes Empleando la metodología Hayasaka Con técnicas digitales Actuales Ejercicio físico y mental Música Terapia Control de sueño Y marionetas Búscanos en redes sociales Como Arroba Academia Manabuta Mení O al 55 3017 5776 No te pierdas Todos los viernes De 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un hashtag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan ¿Y tú? ¿Ya formas parte De la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MX Punto Com Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito Y te espero en Al Sazón del Deporte Donde hablaremos sobre Deporte Comida Y qué hacer En tu tiempo libre Y también tendremos Invitados especiales Esto y mucho más Viernes 3 de la tarde En Al Sazón del Deporte En Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas El termómetro de las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos Todo lo que quieres escuchar De los famosos Con muchas exclusivas Invitados Y sin pelos en la lengua Todos los viernes De 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social Acompáñanos Todos los viernes De 11 a 12 del día En tu programa Nutriendo Tu Vida Donde hablaremos De todo lo necesario Para mejorar tu salud En todos los aspectos Escucha A los especialistas En cada tema Pero no solo La parte profesional También acompáñanos A conocer Su lado humano Porque nutrirte No solo es lo que comes Sino también Lo que piensas ¿Cómo están en este último pedazo del bloque? ¿Cómo están en estado esta hora? Hemos estado platicando De cosas bien interesantes De cosas bien absurdas De cosas medio divertidas Inclusive a nivel política Nos hemos ido de todo Desde los payas Haciendo payasadas Hasta directamente Esas cuestiones Que son difíciles de crear Ya son para Inclusive los récord guines ¿No? También ya hemos tocado Un poco De cómo celebrar Estas cibernavidades Estas ciberposadas Estos pequeños consejos Que esperamos Que los tengan Muy presentes Para sobre todo Pues dentro de unos pocos días Ya prácticamente Estamos rayando En la siguiente semana Ya prácticamente El siguiente jueves Pues ya Es completamente Nochebuena Y luego llega navidad Que esperemos De que si sea Una noche buena Y una excelente navidad Sobre todo En este año A pesar de que hemos Nos ha golpeado el destino A pesar de que nos ha golpeado Completamente todo Sin embargo Estamos directamente Al pie del cañón Para completamente Estar Bien El siguiente año Y sobre todo Saber la importancia Esto de De estar en familia Y sobre todo Esto de Ahora si Saber quienes son Nuestros amigos Saber Cómo inclusive Podemos Tener un autoconocimiento De nosotros Sin embargo Vamos a continuar Con esta cuestión De estas historias Medio extrañas Medio interesantes Medio Inclusive Polémicas Podemos decir Estamos mencionando Antes del corte Esta cuestión De la De la navidad La tregua navideña Entre trincheras En la primera guerra mundial Eso si Si es bastante entretenido Si es bastante Interesante Sobre todo Porque nos da A entender Esos pequeños aspectos De la humanidad Que a pesar de tanto horror Pues salen a resolucir A este En toda esa oscuridad ¿No? Y ahora Estamos empezando Esta cuestión Hablar acerca De navidades En los ochentas Sobre todo Cuando se vienen Se vienen Estos avistamientos Ovnis Esta cuestión De objetos Voladores No identificados Inclusive Ni Jaime Maussan Lo podría decir Mejor Estas cuestiones De que casi Casi Uno estaría pensando De que son los marcianitos Bajando con Con regalos Y con gorritos No, no, no Nos referimos Nada más Y nada menos Que imagínense Que a los incidentes De Loudran Y Renland El 29 de diciembre De ese año Imagínense Que un automóvil Que circulaba Por la carretera FM 1485 Podemos decir Que es cualquier carretera Podemos decir Que inclusive Es cualquier lugar Pero sin embargo Pues ya sabemos Que esas historias Surgen en el extranjero ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos Que ninguna carretera Aquí se llama FM 1485 Sin embargo Pues Aquí les contamos Tal Tal y como Lo hemos visto ¿No? Ahora Imagínense Que iba Este manejando Esta persona Nada le hacía sospechar De lo que iba A suceder A pocos kilómetros Imagínense Que esto Nada más Y nada menos Esto sucede A unos kilómetros De Huffman En Texas En Estados Unidos A lo que me refiero Es que lo primero Que vieron Esta señorita Betty Cash De 50 años Y Vicky Loudron De 57 años Y claro Su nieto Por supuesto Iban en el mismo carro Imagínense Ellos Fueron Fue una Una lejana luz Lo que empezaron a ver La luz se convirtió En una especie De diamante volador Y la luz se convirtió En un diamante Completamente Volador Encima de ellos Que seguía la carretera Hasta que Comenzó a aproximar Al Old Snowmobile Que conducía Betty A unos 40 metros De distancia De este Imagínense Tener la impresión De que vas Con tus dos abuelitos O tú eres el abuelito Y vas con tu esposa Y con tu nieto Y empiezas a ver Esas cuestiones Medio extrañas Ese diamante En el cielo Diciendo Ay Diosito Ya me llegó la hora Pero si no me engañó Imagínense Se detuvieron Detuvieron el vehículo Y ahora si La señora bajó Del mismo Para ver Mejor Aquel extraño Artefacto Ahora imagínense Que el esposo Y el nieto Entraron en el conche Ante el miedo De que pues el niño Estaba presentando Al ver Esa circunstancia Esa cuestión Tan impresionable Imagínense Que tras 10 minutos Aquellas Llamaradas Se apagaron Y el diamante volador Se elevó Para tomar dirección Al Golfo de México Y desaparecer Completamente Ahora Prosiguieron Su viaje Hasta el cementerio Donde vieron El extraño aparato Escoltado por helicópteros Unos modelos De helicópteros Medio Medio interesantes Ya saben De allá de los Estados Unidos Unos Chinoki Ahora Dicen aquí Sobre todo Lo que hemos investigado Que la señorita Betty La abuelita Se comunicó Con inclusive Con el centro De la NASA Y la derivaron Uno de los ingenieros Encargados De ahora sí Supuestas Investigaciones En estos casos A lo que nos referimos Es que En estos entonces En los 85 En los 80 Obviamente Estamos hablando De eso Imagínense Que un juez Federal Sobre todo En el distrito De Houston Puso fin A esta demanda Que presentaron Los testigos Reclamando 20 millones De dólares Por la responsabilidad De trastornos De salud Que sufrieron Al ver Estos objetos Estas circunstancias Fueron bastante polémicas Y al grado De que Pues ya no sabían Ni qué hacer Al grado De que Demandaron A lo que haya sido O sea Imagínense Demandaron al UFO Y esto pasó En esas vísperas De navidades De los 80 Ahora imagínense Que en el caso Fue debidamente Contrastado Y verificado Pero no se logró Probar que los helicópteros Fueran Del ejército De Estados Unidos Simplemente eran unos Helicópteros Medio extraños Medio interesantes Y de alguna forma Empezaron a ver Estas circunstancias Ahora Se presentó La demanda Ya que las mujeres Pues a este grado Ya era Bastante complicado Esta señora Y este señor Y lamentablemente Pues solo terminaron Casi casi Haciendo al estilo Los hombres de negro ¿No? Desapareciendo Precisamente En una víspera De navidad Esto podemos decirlo Ahora Esto no queda ahí ¿Por qué? Porque al parecer Este incidente navideño Y eso lo dijo La mismísima Betty Cash Imagínense Sentí que me estaba Quemando por dentro La luz me cegaba Tanto que no era capaz De ver lo suficiente Para mover el coche Hacia tiradas Ni hacia adelante Tenía tanto miedo De mover hacia adelante O acercarme Hacia el objeto Imagínense Que llegó al grado De que hasta decían Que estaba Controlando Mentalmente Estas circunstancias De los alienígenas Esta nave espacial Al grado de quererse La llevar Junto con su nieto Y con su esposo Pues esto ya Ya fue bastante polémico Sobre todo En los años ochentas Y sobre todo Dicen que después De esos entonces Pues se empezaron A presentar bastantes eventos En la misma carretera ¿No? Cuatro años después Antes de llegar A los noventas Sobre todo En esa época De mediados De los ochentas Hasta finales De ellos Se presentaron Estas cuestiones En este incidente Navideño De que pues ya no sabían Ni qué hacer ¿No? Imagínense Que nunca se supo Que era el misterioso Diamante Del histórico Caso de Cas Landro Ahora Hechos históricos Legendarios O misteriosos Que tienen como escenario La navidad Y fechas navideñas Hechos Que en cualquiera De los casos Son tan reales Como la vida misma Y eso lo podemos Inclusive interpretar Y demostrar aquí Solo basta Con un poco De investigación Con un poco De seguimiento Y podemos entender Estas cosas Medio interesantes Del mundo Ahora Podemos inclusive Basarnos en estos hechos Inclusive basarnos En estas cuestiones Hasta de milagros De navidad Que pueden interpretarse De otras maneras ¿No? Sobre todo porque En algunos momentos La gente les llama Ángeles En algunos momentos Les llaman seres elevados En algunos momentos Inclusive dicen Que son los mismos Alienígenas En los que empiezan A hacer estas cuestiones Como no sé Vamos a poner un ejemplo Muy loco En algún momento ¿No? Que esté nevando En el desierto O que en algún momento Una persona Completamente Aparezca en otro lugar A pesar de que estaba En un peligro En mi intento ¿No? Ahora Alejandro Pérez Nos dice que Son los humanos Del futuro Diciéndonos Y dándonos Pistas De nuestro futuro Cercano Puede ser Puede ser muy interesante Esa 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 respuesta Puede ser Sí Que sean Los 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 humanos Del futuro Visitando el pasado Para aprender Acerca de cómo Llegar al presente Y toda esta Esta cuestión Filosófica Medio interesante Ya sabemos Que esto Llega a más Pero sin embargo Pues no nos queda Más que decir Que es sorprendente Increíble Y son de estas Anécdotas Que se las Contarás En cualquier Momento Inclusive He escuchado Anécdotas Hasta de famosos Que dicen Que los han visto Inclusive Que les han pasado Cosas Inclusive Esta película Medio Enigmática Que en algún momento Les recomendamos ver La del cuarto Contacto De Mila Bobovich Es bastante buena Porque es Medio documental Al respecto A esta cuestión De los alienígenas Y para navidad ¿Por qué no Mencionar esto? Sin embargo Pues ya depende De ustedes chicos Depende de ustedes Cómo van a escribir Su fiesta Sus recuerdos navideños En este final Del 2020 Y por supuesto No nos queda más Que agradecerles A todos ustedes Lamentablemente chicos Ya estamos llegando Completamente A los A los segundos Finales del programa Pero les recordamos Que vamos a estar Aquí El siguiente año Con ustedes En la tertulia Y ahora sí Vamos a mencionar Que este va a ser El último programa Del año Sin embargo No se pueden perder Lo que el año Que viene Les traemos A ustedes Vamos a venir Con todo Vamos a venir Con toda esta información Y por qué no Vamos a inclusive A meterle un poco Más de sátira Esta cuestión Tertuliana Con todos ustedes Tertulianos Que nos están escuchando Y recuerden Estamos aquí Todos los jueves De 7 a 8 de la noche Directamente por Proyecto Radio MX Si no es que hay más cambios Pero sin embargo Aquí vamos a estar Con ustedes Así que hasta el próximo año Felices fiestas Feliz navidad Y próspero año nuevo Bye bye Esto fue La Tertulia Donde la noche despierta El espacio para hablar de todo Y para todos Desde la calle Hasta tus oídos Te esperamos El próximo jueves De 7 a 8 de la noche En Proyecto Radio MX Síguenos en nuestras redes sociales Facebook La Tertulia Fans Twitter Arroba La Tertulia 17 Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social No Noticias en las redes sociales No 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 Gracias por ver el video.